pausa la música ya de una vez porque luego no escuchamos el juego ya llegaron los del código de creador en la tienda de forna y otra vez señores muchas gracias pero no estamos jugando forna y señores vamos a ver xdefiant o xdefiant o xdefiant para otros un juego nuevo para decirlo nuevo sobre encima de todo no conozco este juego en la primera vez que lo voy a jugar sepa pero como bien lo digo podría ser un digno sucesor del sucesor de call of duty hola gracias por descargar xdefiant estamos deseando que te lances a tu primera partida te hemos concedido cinco potenciadores de xp de armas gratuitos para que empieces a desbloquear accesorios activa los desde las salas de partida escanea el código qr para más seguimientos vale ustedes lo habrán cambiado ya desafíos infames activistas digitales que aprovechan una unidad bibliográfica realizan los ataques de de generación y servicio que gustan tanto sus enemigos como el ejército como el ejército requisito gana 7000 de xp 700.000 base a desafíos de armas tenemos un acá un acr 6.8 que me parece como un rifle comando por así decirlo una m 16 a 4 una p 90 vector punto 45 mp 7 rpk 74 es como un ametralladora ligera m 60 escopeta de dos cañones a a 12 igual como un escopeta aparentemente un tac 50 que es un sniper svd uff un svd 93r es una pistolita una diguel es una de 50 una 666 magnum una m 19 y 11 vale estas son todas las armas que tenemos de momento granadas tenemos granadas pemp granadas de proximidad granada cegadora y granada pegajosa granada con cronometrada para que se pegue a la superficie de los y a los enemigos de personajes tenemos a todos estos y de diarios desafíos tenemos todo esto vale aquí tenemos a los personajes aquí está la sección de armas no tenemos desde lo que va a ninguna otra tenemos más armas eh que pasa me la Grenier que pasa a todos los que noviemos que pasa de cualquier tipo que pasa que pasa que otra que pasa que pasa que pasa que pasa que pasa que pasa Split Cell Y Watchdog Ah, mira, tiene colaboraciones Este es de División A ver, déjeme canjeo eso De una vez Aprovechando Dice que sigamos a la página Vale Pues vamos a jugar Supongo que sería esa El pase de batalla Así es cierto El pase de batalla tiene unas buenas recompensas Que les digo yo La más llamativa sería esta arma Esta sería la más llamativa por así decirlo Por el diseño Que me parece más una RAM 7 del Call of Duty ¿Verdad? Pero bueno Vamos a ver si consigamos una partida Están viendo que han tenido problemas con las partidas En la tienda Tenemos Operadores Serían Este es el que aparece en la portada ahorita Estas son armas Consigue monedas Consigue monedas X Por 200 Por 200 pesos Un poco más de dinero Pero menos cosas Es que ahorita hay problemas con las partidas Pongo que será ya No sé exactamente por dónde sería Esto sería crear una partida Ah Y me volvió el inicio Ah no Aquí dice la partida Iniciar en tal ¿Qué es lo que pasa? Acabé de seguir. Aquí podemos elegir. Entendido. Cuenten conmigo. Escudo Blitz. Escorta. Mueve el paquete. Derriba a cualquiera que se interponga en tu camino. Ok, vale. Aquí también puedo hacer esto, literalmente. Supongo que estoy jugando con equipo. Quiero pensar. Es para la mochila. Un escudo. Las que son granadas. Mueve el paquete a la zona de entrega. Contrarresta la interferencia enemiga. Se siente raro el disparo. Hay uno campeándonos. Hijo de su madre. Cuando te derriban, te levantas y contraatacas. Ya lo sé, brother. Ya lo sé. Ya lo sé, idiota. Ya lo sé, diría. ¿Te acabe de decir? ¿Te acabe de decir? ¿Te acabe de decir? A la verga yo creo que mejor lo activo con mi... Con mi tiro automático o semi-automático. ¡Oh, su madre! Una escopeta, weón. Buenas, buenas. Sí, va bien, va bien. Quiero decir que es la primera partida. Quiero pensar. Me estoy adaptando un poco a la movilidad y al... Y a la bala, por así decirlo, del juego. Porque... Todos los juegos son distintos, ¿sabes? Tenemos un retroceso de arma... Bastante, bastante... Bastante grande, por así decirlo. Uy, al fin lo mateo. Está muy, muy, muy rápido este juego. Este es como... Este es como el del juego. ¡A la madre! A ver. ¿Saben cuál? El de... El de mantener... Deteniendo un punto. Y hacer que llegue hasta el otro, ¿sabes? Sí, es como ese modo. Es el guardia. Alta granada, que chocó con la mera punta de... Creo que llevamos asistencia, sí. Quiero probar ese fusil. Nuevo armamento adquirido. Este es un fusil. Punto de control cerrado. ¡Nadie lo puede probar! ¡Nada! Eh... Yo le tuve que dar a la primera opción... La... ¿Cómo se llama? La que dice partida... O algo así. Porque te cuentas, están las dos opciones. Dice la de no emparejar, o algo así. Y la que dice emparejamiento. Yo le tuve que dar a la de no emparejamiento... Para que me pudiera meter... Porque también me saltó ese error. Por lo que yo no sé si esta es una partida con bots... O es una partida real. Ya te digo yo. Aunque se siente muy real. Claro, porque estoy... Estoy bien... Estoy bien novato, ¿verdad? Entonces le di ahí, básicamente. Ah, y me escopete en la espalda. ¡Eso es una paja! ¡Uy! Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Está bien toca ir 3C. Voy por ese lado, voy por este lado. Vale, vale. ¡El paquete pierde terreno! ¡Recargando! ¡Estoy abriendo cargadores! ¡Cúbranme! ¡Gombardeo! ¡Escudo desplegado! Ok. A ver, ¿y esta? Traje de inteligencia. Traje de... ¿Algo así? Digital, a ver. O sea... ¡Hay habilidades! ¡Hola, madre! ¡Tengo camuflaje, señores! ¡Hasta de fragmentación! ¡Huevo! Aunque así me vieron, eh. ¡Necesito un médico! A mí se me hace que hay unos que tienen una habilidad. Más o menos, más o menos. A mí se me hace que hay una habilidad... El paquete está perdiendo terreno, agente. Déjame le pongo el sound... El sound de la leída de texto. Bellestablis 4. Ahí está. Nos dice... Se va a escuchar todo la... Todo lo que ya se escribió antes. Chatsbots, etc. El precio es menor que cualquier competidor. La calidad es garantizada de ser la mejor. ¡Wow! De una puntería bastante mala, señor. ¡Ay, no está allá! ¡Bravo! Master Stream Rise Matt Tietze Nos dice... Hola, buenas. ¿Cómo está el juego? ¡Legando al punto de control! ¡Apagón! 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 ¡Ya valí! ¡Ya valí! Entre 3 no se puede ahí. K para presionar. Para hablar, ¿sabes? O sea, se puede hablar en este juego. O sea, eso ya es algo nuevo. Algo potencioso, ¿sabes? Oh, la madre, aguantala ¿Sabes qué me gustaría? Que tuviera la posibilidad de hacer un correr ¡A la madre! Me aturdieron fuerte De tener la posibilidad de ¡A la madre! Ajá Aquí yo logro hacer el equipamiento Equipamiento actualizado Mira O sea, por ejemplo, uno es ya preestablecido Y estos ya son los personalizados Lo malo Es que Ah, mira, aquí está el golpe Digamos que es casi parecido al Me acribillaron A ver, vamos con este Drone, ¿qué? Algo leí de drone incendiario o algo así Hehehe Anda tú Drone incinerador Barra de cargadores Escudo blist El remedio Potenciador de biovida Traje de glitch digital Y traje de inteligencia Ya se va a acabar Sí, este Este ¿Cómo se llama? Este modo de juego Es eso Como De Ataque, por así decirlo Ataque y Y defensa Por así decirlo 5, 4, 3, 2, 1 Estás defendiendo Detén el paquete También hay drops activos Señores Recuerden Hay drops activos Para que los disfruten Para que los chequen Para que los reclamen Básicamente ahora nos toca defender Tenemos un 90.2 En el En el time Por así decirlo De lo que hemos Adquirido Adquirido En cuanto a Defender Bueno, en cuanto a avanzar En el punto Así que Nos toca defender Y hacer que el puntaje Del enemigo No sea mayor al nuestro Básicamente Los hostiles deben pasar Nuestro punto de progreso Para ganar Deténlos Objetivo Ay, me atacó uno Por la izquierda Enemigo neutralizado Es así durante 4 minutos Bueno, 5 minutos ¿Verdad? Entonces está bien Bastante bien ¿Qué será ese traje? Escaneando en busca De hostiles Oh, un escáner A huevo Y está activo Durante 15 segundos Voy a acercarlo Más Uy, casi Vale, van 9% Dan 10% Van 11% Interesante Voy a pegar Como por acá Para que puedan Escanearlo Es una operación Complicada Pero somos profesionales Te recuperarás Que daño con dispositivos Los enemigos Se acercan al punto De control Vamos a ver Vamos a ver Señor Vamos a ver Los hostiles Usaron un punto De control No es Fuerza letal Utilizada What? Aquí te atacan Por todos lados Siéntate Sincero Pero Está bastante bien Madre mía No sé si el juego Tiene la La mayor Configuración De ajuste Gráfico Déjenme ver Yo lo tengo Modo ventana Para que yo pueda Jugar también ¿Sabes? Mira Está en bajo Vamos a ponerlo En alto A ver Que peca ¿Será que explota El PC? No creo No creo No creo Que explote No creo No creo Que explote No creo Que ni Por acá Los hostiles Se acercan Al punto De control Ay Un sniper A su madre Jajaja Otra vez Ya van Con esta Tres Ves Bueno Tres Ves No Ya van En tres Juegos Distintos Que siempre Me matan De un Disparo En la Espalda Por un Man Con Sniper Ya te Digo Yo A ver Y en Ultra Si me Corren Los Gráficos En Alto Yo creo Que en Ultra Me van A Correr Los hostiles Pasaron Otro Punto De Control Vale Como si estuviera En direct 11 Sabes Tampoco se ve Tan mal Diciéndote Sincero Por la Espalda Por la Espalda 70% Señores Ya van A llegar Ah si me va De la Shit Si lo pongo En calidad Alta Alta Extrema Por así Decirlo Vámonos En Altos Los hostiles Se acercan A nuestro Punto De Control En Felando En Amigos Oye Otra vez El Sniper Aquí El Sniper Está Roto Señores Aquí El Sniper Está Rotation Nos van a ganar Por un punto Ya sería yo Uy no Eso no fue Exactamente El procedimiento Standard Agente Porque siempre Quedo yo En plan Modo WTF Señor Este es el mejor Jugador De la partida 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 Gracias por ver el video.